Que tenía en un pedestal Como lo más valioso que pasaba por mi vida Que coraje descubrir tu hipocresía Y saber que el mismo amor que recibías No lo sentías La palabra decepción La conocí contigo y se acabó todo tu encanto Ahora que lo pienso tú no merecías mi llanto Y por eso ya no me miro a tu lado No vales tanto Cuando me importabas Te quería, te buscaba Y hasta te justificaba Cuando me trataste mal Malgasté mi tiempo, mis caricias y mis besos Ya pasaron esos días que eras tú mi prioridad Cuando me importabas Me mentías, me ignorabas, me culpabas Y era yo el que siempre te pedía perdón Hoy que no me importas Veo que sientes la derrota Porque yo salí ganando el día Y que te dije adiós De veras que disfruto Decírtelo en tu cara Que si antes eras todo Para mí ya no eres nada Y ahora Te lo digo hasta con los recorditos Chiquitito Cuando me importabas Te quería, te buscaba Y hasta te justificaba Cuando me trataste mal Malgasté mi tiempo, mis caricias y mis besos Ya pasaron esos días que eras tú mi prioridad Cuando me importabas Me mentías, me ignorabas, me culpabas Y era yo el que siempre te pedía perdón Hoy que no me importas Veo que sientes la derrota Porque yo salí ganando el día Y que te dije adiós De veras que disfruto Decírtelo en tu cara Que si antes eras todo Para mí ya no eres nada Y que te dije adiós Para mí ya no eres nada Y que te dije adiós Porque yo salí ganando el día Que te dije adiós De veras que no eres nada